¡Suscríbete al canal! Derrota al jefe Polar y a su ejército de osos mecánicos Y es el Nielo Debe ser el jefe Niel 2 del Graf 2 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Dios! Ok, ¿qué es esto? ¡No! ¡Ay, tiene misil! ¡Aaah! ¡Uh, bitch! Me imagino que en qué mujer esta pendeja El Nielo Ok, ¿qué es esto? ¡Ah, le puedo apuntar! ¡Dale! ¡Oh, en la gorra! ¡María y el Capitán, huevones! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, coñes? Van a hacer... ¡Uh! ¡Sucia! Está destruyendo el piso Esto no va a hacer, hermano Y la avanza dos ¡Ay, verga! ¡Uh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No te caigas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Bueno, intenté salvarte ¡Claro, camión! ¡Yo sí me tengo que caer! ¡Ay, vamos! ¡Sucias asquerosas! ¡Eso! ¡Ah! ¡Pero con el misil crash! ¡Boom! ¡Shakalaka! ¡Boom! Sí, ¿ves? ¡Mira, mira! ¡Ja, ja! ¡Claro, trabajo de equipo! ¡Ay, y, y, y! ¿Cómo puedes notar? ¡Ahora tenemos ya 20 buenos cabos! ¿Qué es esta mierda? ¡Ay, en gym! ¡Muy puta! ¡Muy puta! ¡Muy puta! ¡Muy puta! ¡Muy puta! ¡Muy no! ¡Mira, mira cómo la dejé! ¡Ja, ja, ja! ¿Viste cómo la había dejado? ¿YOL? O sea, la dejé súper esquiñada ¡Mira! ¡Puta! ¿Por qué estás a mí? ¡Mierda! ¡Ve va a venir esto! ¡El desafío va a ser una mierda! ¡Uy, ni se imagina! ¡Ay! Ven, algo me dice que el desafío cristal va a tener que ir con el giro! ¡Puta, me mató! ¡Bueno! ¡Maricón! ¡Ya he perdido los dos niveles! ¡Te han tocado encanar! ¡Ay, men! ¿Cómo haces ese escudo? Eh, ¿cuál? Con las esferas Yo te dije que las coges y haces el escudo ¡Muy puta! Bueno, flique a una Vamos, en serio Aparece un escudo en su frente y me cago en todo ¡Ya! ¡Eh, no voy a mentir! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Igreso a las motrices conduciendo máquinas! ¡Ah, el mono le ha ido peor que a mí! ¡Ay! ¡Pero Cortex que tiene pudiendo todos esos escudos! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Ya! Bueno, el mono no le está ayudando para nada Le hizo que se le metieron a los motrices ¡Y otra vez! ¡Puta mierda! Me arrepelí en mi puto campo ¡Ugh! ¡Ugg... No vas a ser el primero en ser asesinado! Fui el primero ¡Ugg! ¡Aómico! ¡¡RJIona! Bueno, Cortex y yo nos vamos a ver batalla aquí ¡Ay, escudo, papá! ¡Escudo! Ahora ¿qué pasó, Cortex? ¿Vos creí? ¡Ay, NGIN, Tenías que aparecer tú! ¡Si, si quieres, ayúdame! ¿Vale? ¡Ay, cuefú! ¡Ayúdame eso! ¡Sombre! ¡Hue puta! ¡Esto no es bueno! ¡Ay, mierda! ¡Esto no es bueno! ¡Ay, gendria! ¡Ay, rilarro! ¡Ayúdame matando tu propio compañero! ¡Bien, bien! ¡Yo sé que la ha encargas pero te lo damos a esa pendeja! ¡Ay, Dios mío! ¡Menjin! 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 ¡Ay, cue puta! ¡Menjin! ¡Engine! 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 ¡Esto es Engine! ¡Esto es Engine! ¡Esto es Engine! O sea, un microsegundo más y ya viene Y expandimos el juego Evita despertar al pingüino Espera, ¿qué? Al ping... ¡Al pingino! ¡Al pingino! No sé Puta ¡Ay! Cortex lo despertó ¿Qué maricada va a hacer ahora? ¡Hue puta! ¡Es una máquina mortal! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Es! ¡Es! ¡Está para! ¡Está! ¡Está yendo por sangre el maricón! ¿Te mataron? ¡No, no, no! ¡Coge, coge, coge frutas! ¡Te mataron! ¡Ay! ¡Ven! ¡Y a una puta partiera! ¡Que no me maten! ¡Oh! 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 ¡Uf! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Media! ¡Ay! ¡Ay, descuérdate al pinche pingüino! ¡Y nos pegamos al mismo tiempo Rilarru y yo! ¡Ay! ¡El pingüino me pega! ¡Pero pingüino, hijueputa! ¡Ya! ¡Ah! ¡Sé que te desperté de tus sueños de bellesa! ¡Pero por favor! ¡Es! ¡Es! ¡Más creo que yo! ¿Qué tiene? ¡No leí! ¡Ay! ¡Qué puta! ¡Oh! ¡No! ¡Mama! ¡Pengüino no me quiere! ¡No! ¡No! ¡No me quiere! ¡Venite! ¡Ay! ¡Equivo! ¿En serio? ¿En este video voy a sobrevivir una partida? ¿Una? No, este video no acá hasta que yo sobrevivir una puta partida ¡Vengan para acá! ¡Les tengo un regalo! ¡Yo quiero un dagá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rilarru! ¡Ya que estamos en navidad! ¡Te tengo un regalo! ¡Ah! Ok En serio La gente que vi en esa casita Dejen estar como ahí Otra vez estos pendejos luchando O todos los días Lo fui el primero morir esta vez Voy a despertar a un pingüino ¡Ay, córtex! ¡Oh! Debes perderse tú, ¿verdad, maricón? Sí ¡Ay, mierda! ¡Puta vida! ¡Maric! ¡Ay! ¡No sé cómo es que eso no me mató! ¡Ay, se reíste! ¡Equivo 1! ¡Gana! ¡Y! ¡Este es un buen momento para terminar mi video, Nick! ¡Puta! ¡Va! 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 Usa tu nada para... ¡Ay, verdad! ¡Que están las putas bolas, puta vida! ¡Yo qué te acabé de decir! ¡Ay! ¡Yo no recordaba que eran las putas caras! ¡Yan bolas! ¡No cargas de mierda! Bueno, la única... No sé cuál será la diferencia de este nivel Ahí no se mueve este hijo de... Yo creo que tenemos 20 ¡Ay! Y nuestro... ¡Ah, jueputa! La nave se... ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño! ¿Pero con qué se...? Con cuadrado Con cuadrado ¡Te lo dije en las reglas! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Esto de la nave puede funcionar tanto a nuestro favor como a nuestra contra Más que todo en mi contra ¡Ay! ¡Ese Cortex no la han metido ni una! ¡Una! ¡No! 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 ¡Ese le metí una! ¡Bien, bien! ¡Ay! ¡En serio! ¡Eso sonó muy mal! ¡Buena el cerelebra! ¡Va! ¡Ah! ¡Pero ya! ¡Mira lo que hiciste! ¡Hiciste que jugara peor! ¡Pensé que eso no era posible! O sea, es como si yo les dejara todas a mi puta casa ¡Uh! ¡Uh! ¡Ese Cortex! Ese Cortex me declaró la guerra ¡Ay! ¡No se! ¡Ya, ya, ya! Equipo uno ¿Son tres rounds? Sí, son tres ¿Quién se le ocurrió hacer tres rounds? ¡Por Dios! ¡Marquete un barato para arreglar el juego para que sea más largo! ¡Puta vida! Yo era un cabrito feliz hasta que la lesión de las putas bolas de mierda comenzó a atacarme ¡Ay Dios! ¡Dios! 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 No puedo creer que van peor que yo ¡Eh! ¡Va Cortex! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Juan, ¿viste la cosa que casi me haces a mí? ¡Uh! 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 ¡Ojo! ¡Hoy sí estoy! ¡Mierda! ¡Casi! 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 ¡Hago una ronda perfecta! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi mis bolas! ¡Mira toda! ¡Casi mis bolas! ¡Casi mis bolas! ¡HUEPUTA! 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 Gracias.